Amigos, ¿qué tal? ¿Cómo están? ¿Qué tal? Igual que la luz iba. Ya no, ya no, ya no. Y a tru... no, a no, a eso no. Bueno, amigos, aquí estamos con otro video más. Nos encontramos con el grupo Halo Chapin. Halo Chapin. ¿Dónde está esa bulla? ¡Ahí! ¡Ah! ¡Las mujeres! ¡Los hombres! ¡Ayú! ¡Ayú! Este Miguel se grita. Bueno, ahorita ganamos los hombres. Él se escucha por todos. ¡Dale otra vez a ver que gana! ¡Dale otra vez a ver que gana! ¡Las mujeres! ¡Los hombres! ¡Nombre chino grita mucho! ¡Primero a la cadera a ver si las mujeres o los hombres! ¡Primero a las mujeres! ¡Las mujeres! ¡Las mujeres! ¡Las mujeres! ¡Los hombres! ¡Ay! ¡Cuidado! ¡No le está dando algo! ¡Primero a que hay un terremoto! ¡Los hombres! ¡Primero a que caiga el terremoto! ¡Termoto! ¡Los hombres! ¡Los hombres! ¡Los hombres! ¡Los hombres! ¡Los hombres! ¡Los hombres! No! No! Bien porque nosotros estábamos viendo y asi no se... Ya me descomisa Mira que desgozada, a usted le gustaría ser como... bailarina pero asi de desgozarse ¿Qué hago? Camine asi como estaba caminando Nooo No, asi no se vale, asi no estaba caminando Vaya ya ve y viene el camino Esta así que mentirosa es que no quiero hacer así ahora que se llaman como camina la daily anda agárate el estabilizador que es desgonzada y ahora la daily ahora la blanca y ahora la Katy bueno pues le vamos a dar su tiempo Miguel es tiempo de Miguel de Miguel vendo tebollas, manzanas, cepitas, aguacate uvas por favor a como la libra miren un suscriptor mando este gran detalle que lo ama con todas las personas para chino, usted es chino el que le gusta chino dice usted también eso es solo para que lo detenga no, ya en serio miren pues este regalo está muy bonito yo lo fui a traer con chino lo escogimos los dos ahí los dos para que si chino yo lo escogimos ¿sabe la jugada que yo lo estoy viendo desde que estaba en la moto? es esta vez que es una en un millón esta vez como que fuera una manda pero la manda se desciende en cambio ese es como capullito ese es un tulipán no quiero ver no había visto un tulipán en persona pero este regalo viene de parte de una persona muy especial no como le diría pere ya me confundieron es que me confundieron el mensaje ah no de que viene de parte de un suscriptor para una persona muy especial así era y pues que la quiere mucho que es una es una gran mujer una gran chica y la aprecia bastante por su humildad y porque es a todo arba y esto viene de parte del Puma de California y es para decirlo Katy ¿para qué? es para de verdad de verdad para para Dairi eso bravo bravo ay tulipán y en algún momento escuchamos que la Dairi quería tulipar entonces aquí están los tulipan yo así escuché ay que bonito vienen dos vienen más viene uno en rojo un rojo y uno en ganado ay que bonito mire el amarillo está más chilero estas ve estas cositas ve pero yo no lo había conocido porque solo estaba así y yo me quedaba viendo desde que aquí ve ay que rico pero te valía al revés para que tomen la foto va así ve ahora si vamos a comer fruta chicos jajaja el señor me dijo que le pusiera manzanas y uvas entonces para que disfrutemos jajaja bajemos los si quieres porque pesas ay que le floma porque no a por qué no dijo que le va caer el tulipan ahora dale para la foto jajaja jajaja Mujer pues, aquí Ya No sé qué le tienes que decir a esa persona, el Puma El Puma de California No pues Puma Puma de California Muchas gracias, le agradezco este lindo detalle Que tuvo conmigo, le agradezco También el cariño El aprecio que tiene Hacia mi, pues muchas gracias Y pues, en esta tarde Pues yo no me esperaba nada, mucho menos Ver unos tulipanes en persona Así natural Ay, qué lindo soy, a mí me encanta Pero como le decía a la Luchi Aquí no hay tulipanes, va, no sé por qué Tienen tulipanes Así va Ahí sí que nos escuchó Diosito Justo hoy estábamos hablando De que yo le digo, a mí me encantan Los tulipanes, le digo yo, pero también me encantan Las rosas, entonces más que todo No me regalan rosas Y pues muchas gracias a las personas que siempre me mandan mis detalles Y la verdad que sí les agradezco de corazón Me agradan demasiado Y muchas gracias Gracias No, y como nosotros con el Chino Estoy emocionado Los fuimos a comprar Pero nosotros con el Chino Escuchamos que sean tulipanes Para hacer algo diferente Le dijimos a Chino Chino, vamos a preguntar por los tulipanes Y el muchacho nos dijo que le iba a costar un poco Pero, pues Yo espero que te haya gustado Y lo cogimos especialmente para ti Ay, muchas gracias Y de parte de ahí del Puma Porque quería sorprenderte Y entregarte algo diferente Ay, qué lindo está, la verdad Sabes que hicimos un buen trabajo, Chino ¡Bravo! 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 Está rico la chuva ¡Bravo! Ajá, gracias ¡Ah, bueno! ¡Jajaja! Miren cómo meten la fruta Yo digo que la fruta era para comerse, barro Sí Quisiera para dejarlo en las ricas Chas Ay, gracias la noche esta buena, hagan bulla pues estamos ocupados a usted le di dos va tres cada uno y vamos a comer yo digo que ya estaba en agua no es que y hasta ahorita me deciden ya me llenaron yo ya me llenaron no lo que pasa es que tenemos algo ya porque no hemos almorzado porque se ha presentado muchas situaciones el día de hoy ayer y toda la semana pero yo les doy un un fuerte gracias ahí porque la verdad es que en estos momentos se mira bastante apoyo al canal de parte de todos los suscriptores muchas gracias y siempre por el corazón de las chicas verdad porque son también yo me quedo asombrado de ellas también porque son las chicas que trabajan igual que uno no se rajan ahí cuando cuando son cosas de construcción cuando son cosas de cocina pues se ponen las pilas entonces la verdad que todas se lo merecen a cualquiera de las cuatro chicas que le den un rato al flores esta bien merecido y esa tarde le toco el turno a Dairi verdad entonces pues igualmente otro día le va a tocar el turno a Katy a Blanca, a Luchi, a Chino o a mi que nos regalen flores pero bueno jajaja pero no muchas gracias porque yo la verdad me siento muy orgulloso de pertenecer al canal y estar junto con las cuatro chicas que la verdad son a todo Dairi pues se esfuerzan al cien por ciento gracias de igual manera yo he estado muy contento también con todo el grupo que me han enseñado de cuando yo ingresé al canal gracias que me han enseñado y aquí estamos para echarle ganas cada día más gracias tiene que decir blanquita ahí porque blanquita no hay total me da chivia no te chivia no porque tu dijiste que te te pregunté me da como sorpresa porque estaba tu dijiste que de que te pusieran a la cámara sorpresa la gana de sorpresa y dice porque se vendió la uva no pues estoy muy contenta por regalarle este detalle a Dairi como dijo Miguel si se lo merece ella como si se lo merece y es una chica trabajadora ella no ella logra por también por hacer de todo se lo merece y un abrazo a ella ay feliz cumpleaños feliz cumpleaños ay ay por estos detalles por estos detalles que le dan a ella y así que felicidades muchas gracias muchas gracias muchas gracias primita así que se lo merece hace un buen trabajo también aquí en apoyar a las personas como todo el grupo el padrino ahora le dicen el padrino como por la de acá el padrino bueno pues chicos vamos a dejar este video vamos a dejar este video hasta por acá y nos vemos hasta la próxima adios adios